hola y bienvenidos al canal la cocina de la mamá hoy os traigo un plato muy sencillo rico saludable típico de la gastronomía española y son unos guisantes con huevo cuajado y jamón en este caso los ingredientes que vais a necesitar para la receta son guisantes que en este caso son congelados harina de trigo que vamos a poner una cucharada sopera un huevo dependiendo de los que seáis pues uno o dos después unos 100 gramos de jamón que puede ser en lonchas o en taquitos si no tenéis jamón también lo podéis sustituir por ejemplo por taquitos de chorizo de caña de lomo de lo que tengáis también vamos a necesitar unas seis cucharadas soperas de en este caso yo empleo aceite de oliva virgen extra una cebolla entera y dos dientes de ajo así que nada estos son los ingredientes empezamos con la preparación chicas primer paso de la receta bien lo primero que vamos a hacer es picar en un platito el ajito muy finito y la cebollita vamos a poner el aceite de oliva en la sartén o en el sitio donde vayáis a hacer el sofrito y nada pues lo vamos a poner a fuego lento hasta que esté el sofrito hecho y la cebolla y el ajo estén dorados tenemos la cebollita dorada tenemos por aquí el jamón partidito ya os digo que os sirve chorizo caña de lomo yo incluso he agregado un poquito de tacos de jamón y el jamón picado a lonchitas vale le podéis poner y bueno lo que vamos a hacer es mezclarlo mezclarlo todo vale y nada y vamos a ir haciendo el sofrito si queréis agregarle un poquito de sal pero daros cuenta que el jamón ya va a salir salar bastante lo que es el sofrito pero también se le puede agregar bueno el siguiente paso ya hemos añadido lo que son los gifs antes no hace falta que los descongeles los podéis poner si queréis directamente congelados vale y ya está lo mezclamos todo y ahora lo que vamos a hacer es agregar agua pero ojo sin que cura los gifs antes y cuando rompa el 10 lo vamos a poner a fuego medio esto ya mismo está comentaros que no tenéis tenéis que controlar los gifs antes vale no sea que os quedéis sin caldo porque luego cuando le cuajemos el huevo tiene que tener su caldito entonces hay que estar un poco pendiente y ya cuando los gifs antes estén tiernos lo que vamos a hacer como me voy a apartar para mí sola lo aparto en una sartén cita y le vamos a cuajar el huevo pero siempre que tenga un poquito de caldito porque acordaros que necesita el huevo ese caldo para que cuaje ya nos hemos apartado con un cacito pues eso aquí en la sartén la cantidad que que me voy a comer en este caso lo vamos a hacer una ración y nada lo que voy a hacer es el huevo lo tenemos ya preparado y lo metemos aquí en medio para que se cuaje y ahora ya con el calorcito lo que vamos a hacer es tapar vamos a tapar nuestros guisantes con ajo y huevo hasta que se cuaje el huevito y ya pues los vamos a emplatar cuando esté hecho ya tenemos nuestros buenos chicos ya tenemos emplatado nuestros guisantes con huevo y jamón el huevo cuajadito y bueno esto tiene una pinta deliciosa como habéis visto un plato sencillo fácil económico y nada espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis le dais like mano para arriba me dejáis vuestros comentarios suscríbete activa la campanita y debajo de este vídeo os dejo el link que os va a llevar al blog de la cocina de la mamá donde tenéis las cantidades de cada receta y la explicación por escrito espero que os guste un saludo hasta la próxima receta